mira ese le hizo pedazo a la lona el de adelante del todo mira este le barrió el acoplado que desastre lo ¿ustedes son locos? ¿qué pasó ahora? anoche ¿cómo están los pibes? los de los camiones no los vi yo mi hermano me dijo que se habían ido a azul nada que avisar los tiró como palitos es un volvísil es un volvísil